¿Cómo tiene que ser? ¿Seguimos la salsa buena? ¡Vamos allá! Se, eh, ah, oh, oh S-a-pa-pa-pa-re-da Así, así, ángela, eso Pa-pa-ra Así, eso es, dice Debe llegar, no pude pitar, preguntarte Pude notar en tus ojos tristes que lloraste, lloraste, lloraste Te maltrató, dime qué te hizo esa cobarde Su mamá no le enseñó Que es una mujer, no se le hace, no se hace, no se hace Déjame quitarte el maquillaje Déjame sentirte y abrazarte Pítate la boca, ponte bella Quiero verte así como eras antes De sufrimiento en el sueco Con tu cadena yo manejo Comienza la noche de nosotros dos Él te hace dormida Y tú aquí en mi cama Hay muertos de la risa Y él no sabe nada Tú no eres bandida Eres una dama Hicimos justicia porque en el amor Es que la se la paga Pompón, chiquitón Toma, toma, chiquitón Pompón, chiquitón Ajá Dice así Vaya Es que tenga tienda que la atienda O que saca de ahí que la venda Su nombre que la pega, ese es un macho Y que es una mujer cuando pone los cachos Él no sabe que ella tiene suplente Y que hace rato nadie la pone carente Y que la mate con flores y no con golpes Si él no te da cariño yo me atrevo Lo que viejo pa' unos patros es nuevo Si se cansa llego en relevo Lo que viejo pa' unos patros es nuevo Si él no te da cariño yo me atrevo Lo que viejo pa' unos patros es nuevo Si se cansa llego en relevo Lo que viejo pa' unos patros es nuevo Déjame quitarte el maquillaje Déjame sentirte y atrasarte Pítate la boca, ponte bella Quiero un ejercicio como era sante El sufrimiento en el espejo Con tu cadera yo manejo Contece la noche de nosotros dos Él te hace dormida Y tú aquí en mi cama Muertos de la risa Él no sabe nada Tú no eres bandida Tú eres una dama Hicimos justicia porque en el amor El que la hace la paga Y bien paga, bien paga, bien paga, bien pagao Raga magnifique, bien pagao Y ahora te digo así, ¿cómo? Hicimos justicia porque en el amor El que la hace la paga Son las cosas de la vida Sí, sí, y dolor con dolor se paga Hicimos justicia porque en el amor El que la hace la paga Tú creyendo la sabías toda Y ya tú ven que no saben nada Dicimos justicia porque en el amor el que la hace la paga Él te hace dormida y tú aquí en mi cama muerto de la risa Así, vaya, que, 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 tú sabes Y ahora sí, se me deje, se me deje, se me deje, se me deje Cómo no, y ahora él te hace dormida y tú, tú Él te hace dormida y tú, 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 y tú conmigo en mi cama Tú conmigo en mi brazo y él haciendo a pedazo Él te hace dormida y tú, y tú conmigo en mi cama Él, que no te supo querer, ni supo ser de mujer Él te hace dormida y tú, sí, sí, y tú conmigo en mi cama Si él no te da cariño yo me atrevo, sino que viejo pa' no pa' traer nuevo Él te hace dormida y tú, y tú conmigo en mi cama Él te hace dormida y tú, y tú conmigo en mi cama Él te hace dormida y tú, y tú conmigo en mi cama Él te hace dormida y tú, y tú conmigo en mi cama Ahí, rico, rico, seguimos la fiesta, seguimos la gozadera Como tiene que ser, sí